La Fortuna de Adela Noriega La Fortuna de Adela Noriega Cercano a los 2 millones de dólares Algo que se puede traducir más o menos a 41 millones de pesos mexicanos ¿Alguna vez pensaste que Adela Noriega tenía tanto dinero? ¿Qué harías tú con esa cantidad? Desde hace más de 13 años Adela Noriega no ha dado ni un solo signo De que más o menos esté pensando en regresar a la televisión Esa posibilidad quedó ya en el pasado muy enterrado La última participación que tuvo en la pantalla chica fue en 2008 En una de las producciones dirigidas por Nicandro Díaz Según lo que informó el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante La intérprete de famosas telenovelas como Quinceañera y El Privilegio de Amar Se dedicó al negocio de bienes raíces en Estados Unidos Y aunque en muchas ocasiones nos han asegurado que pronto regresará Esto simplemente se queda como un rumor más De hecho hace poco se hizo tendencia en redes sociales Un mensaje de Adela Noriega en el cual definitivamente descarta Su regreso a la televisión Adela lucía completa y totalmente diferente Incluso varios internautas la empezaron a comparar con Marlene Favela En ese momento la propia actriz de telenovelas y comerciales Señaló que de plano ya no era la misma Adela Y que ella ya ni siquiera había considerado La decisión de regresar a la televisión En ese momento la actriz mencionó Después de tantos años no soy la misma Adela De antes pero soy muy feliz Y me siento muy plena con todo lo que he podido formar Durante 8 años soy feliz y seguiré así Quiero informar que no, no he decidido Volver a la televisión Mi vida está como siempre soñé Y quiero permanecer igual Gracias por tantos mensajes y muestras de cariño Como ya te lo podrás imaginar Muchísimos mensajes inundaron las redes sociales Pidiéndole que por favor reconsiderara esa decisión Muchísimos de nosotros crecimos con sus telenovelas Y ahorita con todo esto de la fábrica de sueños Y que se están realizando los remakes de otras producciones Nos encantaría verla de nuevo Además de decirle a la actriz que en verdad la extrañaban mucho en la pantalla chica Los internautas aseguraron que se parecía demasiado a Marlene Favela Incluso mencionaron que la actriz era una mezcla de Salma Hayek y Marlene Favela Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye